Hola amigas y amigos de las redes sociales, estaba viendo las noticias, concretamente la sexta, Jugones, y sale Pedrerol y dice textualmente, noticia de última hora, nuestro compañero Marsal Lorente tiene una auténtica primicia, o algo por el estilo. Y sale el tal Marsal Lorente diciendo que Messi se marcha a Arabia Saudí a jugar la próxima temporada. ¿Dónde está la primicia, señor Pedrerol? Señor Marsal Lorente, ¿dónde está la primicia? Porque realmente acaban de patinar, como no he visto nunca a nadie patinar en un medio de comunicación, y más en una televisión que creo que tiene bastante audiencia. Han patinado ni se imaginan ustedes hasta dónde. La noticia de que Messi, si finalmente termina marchándose a Arabia Saudí, que eso hasta que no se firme el contrato no se puede asegurar, la noticia que en un principio Messi se va a Arabia Saudí a jugar al equipo rival donde juega Cristiano Ronaldo, la dio la semana pasada el señor Pedro Pablo Parrado en el programa Goles. Señor Pedrerol, señor Marsal Lorente, han patinado, se han equivocado estrepitosamente. ¡Qué primicia y qué ocho cuartos! Si esa noticia la dio la semana pasada el grande de Pedro Pablo Parrado en su programa nocturno de once y media a una, Goles, en Radio Marca. ¿Qué me están comentando ustedes? Que no sepamos. ¿Esta es la gran primicia? Yo pensaba que los compañeros o entre compañeros habría que ser siempre caballeros. Y sinceramente, sinceramente, si alguien saca una noticia, el resto tenemos que aplaudir al que la ha sacado y comentarla en el momento que se diga o se toque ese tema. Ha sido fulanito de tal, ha sido esta empresa, esta radio o esta televisión o este periódico. Y el que la ha firmado o ha hecho la noticia. Resulta que la primicia hoy en Jugones era que Messi se va a jugar Arabia Saudí. Bueno, luego ha comentado, eso sí que puede ser noticia, que Busquets y Jordi Alba en un momento determinado les acompañan. Pero que Messi va a jugar Arabia Saudí, esa noticia la dio la semana pasada Radio marca el programa Gólez y su director y conductor, Pedro Pablo Parado. Señor Pedrerol y señor Marshal Lorente. Marshal, hijo, no das una. Has estado apoyando al señor Bartomeu muchísimos años. Ha dejado el club, se lo ha dejado al señor Laporta como lo ha dejado y lo has seguido apoyando. Y me parece bien cada uno que apoye y que diga lo que quiera. Y ahora te estrenas con tus compañeros a nivel nacional de Jugones y del Chiringuito diciendo, nada más y nada menos, una noticia que se dio la semana pasada a las once y media de la noche en el programa Gólez de Pedro Pablo Parado. La dio Pedro con un representante de jugadores que, por cierto, esta noche va a estar en el programa y me imagino que abrirán con esta noticia. La noticia, si se confirma definitivamente de que Messi va a jugar Arabia Saudí, es de Pedro Pablo Parado, ni de Marshal Lorente, ni de Pedrerol, ni de Jugones, ni del Chiringuito. Vamos a ser, vamos a ser caballeros y vamos a ser personas ante todo. ¿Eh? Porque no me parece justo que la gente vaya de esa forma por la vida. Al César lo que es del César. Si el señor Pedrerol, el señor Marshal Lorente da una noticia y la dan ellos como primicia, se les aplaude y se les reconoce. Pero si la da Pedro Pablo Parado, tres cuartos de lo mismo. Aquí no hay nadie más que el otro. Estoy indignado. Indignado porque han dicho una noticia, han comentado una noticia que no es ninguna exclusiva y no es ninguna primicia. Porque la exclusiva y la primicia la dio Pedro Pablo Parado la semana pasada. Y los que me siguen en mi canal, que ya son muchos, y los que siguen a Pedro Pablo Parado y a Radio Marca, saben que lo que estoy diciendo es completamente verdad. En fin, la cara... Bueno, me he quedado descompuesto. ¿Esto qué es? Una noticia y una exclusiva que se había dado ya una semana antes por parte de Pedro Pablo Parado. Y ojo que el programa Gólez tiene una audiencia importante. Y se oye en todo el mundo. Cuidado, que no estamos hablando de un medio que no se oiga.